En la vida existen cosas que te hacen preguntarte por qué el por qué de algo precisamente esto es conocido mundialmente como una circunstancia y es precisamente de lo que quiero hablar hoy cuando se me ocurrió haciendo un fanfic que estoy haciendo un fanfic y se me ocurrió esto ¿Nunca te ha pasado que en tu vida una cosa lleva a la otra? Mira, imagínate como en la película Benjamin Button imagínate imagínate que se te hace tarde porque tu celular tu celular no se cargó bien lo conectaste mal y no se cargó como no se cargó no tienes alarma te despertaste tarde corriste tomaste el autobús el autobús se retrasó porque se descompuso decidiste bajarte y caminar bueno, correr, trotar para tratar de llegar a tiempo y en el camino conoces a una persona te haces amigo de la persona te haces su mejor amigo y pronto se vuelven inseparables y ahí es cuando tú te pones a pensar yo conocí a esta persona porque llegué tarde pero que hubiera pasado si hubiera conectado mi celular bien y no hubiera llegado tarde probablemente nunca hubieras conocido a la persona probablemente nunca se hubieran hablado pero conociste a tu mejor amigo porque no conectaste bien tu celular una cosa lleva a la otra que lleva a la otra que lleva a la otra es de lo que quiero hablar aunque no lo creas en My Little Pony pasa esto en My Little Pony y es curioso porque una cosa lleva a otra y tú te impresionas bueno, yo me impresiono y claramente Sunset es el mayor ejemplo de esto a esto a mí me gusta llamarlo el efecto dominó pones muchas fichas si tiras una las demás caen quiere decir que una cosa importante lleva a cosas más importantes ahora cuál es mi afirmación sobre esto que probablemente Sunset causó el mayor efecto dominó que alguna vez se creó en Equestra Girls sí cualquiera se sabe su historia si no lo sabes te lo voy a explicar en lo que leí en el cómic es que cuál es el origen es que tú te preguntas cuál es el origen cuál es el efecto dominó inicial con Sunset Shimmer primero empezó porque desde cierto punto de vista Sunset quería poder quería poder mágico poder Oxxo pero Celestia le dijo no no puedes tenerlo no estás lista y Sunset le hizo así con el casco porque no tiene dedos para levantarle el dedo le hizo así y se fue por el espejo creo que ese fue el mayor efecto dominó que tuvo creo que ese fue porque miren para los que todavía no entienden a lo que me refiero que me impresiona es que Sunset Shimmer causó el efecto dominó primero pasar por el espejo romper las amistades de las chicas de las protagonistas volver por la corona que la persiga Twilight Twilight arregla el problema porque quiere la corona la corona transforma a Sunset Shimmer en una entidad mala de magia las chicas vencen a Sunset con su rayote largo el rayote largo de magia atrae a las Darlings las Darlings son vencidas por las chicas otra vez y esa magia que producen atrae a Twilight e inicia lo de los juegos de la amistad creando su aparato lo de los juegos de la amistad lo de los juegos de la amistad hace que Twilight vaya a Canterlot High pueden vencer a Gloriosa Daisy en Everfree porque Twilight está con ellas si una cosa llevó a la otra es impresionante o sea fíjense si Sunset no hubiera pasado al espejo las chicas hubieran seguido siendo amigas las Darlings nunca hubieran atacado Twilight nunca se hubiera cambiado de escuela y ya porque y fíjense si Sunset no hubiera atravesado el espejo Twilight no hubiera destruido la estatua de caballo y por destruir la estatua salen esas cosas mágicas o sea en resumen si todo lo que pasa en Equestria Girls todo problema junto con su solución lo causó Sunset Sunset hizo posiblemente uno de los mayores efectos dominó o sea si otra vez Sunset atraviesa el espejo si no lo hubiera atravesado no hubiera salido las Darlings no hubiera pasado lo de Friendship Games no hubiera salido lo mágico este ya en resumen o sea las tres las cuatro películas no las tres películas no sucederían sin Sunset es que en pocas palabras Sunset Sunset Shimmer es la causa y solución del problema Sunset Shimmer en sí misma causa el problema por lo que hizo pero al mismo tiempo sin Sunset no se resuelve el problema es que bueno Sunset causó problemas por traer la corona al mundo humano por crear el mundo mágico porque por culpa de Sunset por razones de Sunset el mundo de Equestria Girls tiene magia por ella es el detalle por ella y ahora si no hubiera magia las Darlings no nunca hubieran atacado este Twilight no se hubiera convertido en esa entidad mágica mala maligna este lo de gloriosa Daisy jamás hubiera sucedido ni lo de espejo mágico ni lo de este cine mágico eso nunca hubiera pasado o sea las cosas malas que ocurren es por culpa de Sunset pero al mismo tiempo las soluciones es por Sunset es que es lo raro es que el problema lo causó Sunset y la solución lo causa Sunset ahí es cuando te preguntas que hubiera pasado si ella no hubiera atravesado el espejo ahí es cuando te pones a preguntar y ahora para especificar no es que yo esté este como decirlo enojado con ella no o sea simplemente estoy impresionado así que wow efecto dominó una cosa llevó a otra nieguenme si no están impresionados es que piénsenlo entonces en pocas palabras si ella nunca hubiera cruzado el espejo el mundo de Equestria Girl estaría bien y normal pero cuando Sunset si pasa el espejo el mundo está bien pero no normal porque ahora hay magia por todos lados y ahora van a sacar la serie por donde van a usar sus cristales sus cristales mágicos a ver ¿por qué existen los cristales mágicos? ¿por qué? porque salió magia de la estatua ¿por qué sale magia de la estatua? porque Twilight destruyó la estatua y la rompió así en fragmentos ¿no? en grietas ¿por qué Twilight la destruyó? porque creó un artefacto que robó la magia de las chicas ¿por qué creó el artefacto? porque se vio atraída por algo raro en la escuela ¿qué fue eso algo raro en la escuela? las Dudlings ¿por qué las Dudlings estaban en la escuela? porque vieron el rayo de luz con el que vencieron a Sunset ¿por qué vencieron a Sunset? porque Sunset se robó la corona ¿por qué se robó la corona? porque Sunset pasó el espejo ¿por qué pasó el espejo? porque ella quería ser poderosa ¿si? o sea si te pones a ver la película en reversa Sunset lo causó todo y al mismo tiempo lo solucionó lo explotó la cabeza cuando lo pensé quiero saber qué piensan ustedes o sea porque esto esto a mí me produce insomnio a veces ya hasta me enferme wow